¡Gracias por ver el video! Una generalidad de respuesta inmune innata y adaptativa, antígenos y anticuerpos y cómo se desarrolla una respuesta inmune en el tiempo. Entonces una respuesta inmune es una respuesta coordinada y regulada, mediada por células y por moléculas, contra componentes de los microorganismos, contra macromoléculas que pueden ser proteínas, lípidos y polisacáridos y contra compuestos químicos pequeños que puedan ser reconocidos. Que sea una respuesta significa que se desencadena por un estímulo, un estímulo que puede provenir de distintos orígenes como infecciones, medicamentos, alimentos, etc. Que sea coordinada significa que cada célula genera acciones que pueden potenciarse o trabajar en conjunto con otras. Y que sea regulada significa que tiene factores que marcan un inicio y un final. Ahora, la respuesta inmune la podemos dividir en una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. La respuesta inmune innata se considera la primera línea de defensa porque sus componentes celulares y moleculares van a activarse frente a un estímulo muy rápidamente. Ellas se activan frente a ese estímulo, lo reconocen y van a generar una respuesta. Entonces entre los componentes de esa respuesta inmune innata tenemos células como los fagocitos que son los neutrófilos, los vasófilos y los eosinófilos. Células dendríticas y células NK o natural killer o asesinas naturales. Y entre los factores moleculares tenemos básicamente las proteínas del complemento. Entonces como la llamamos la primera línea de defensa, fíjense que se desarrolla de minutos a horas. Ahora, la respuesta inmune adaptativa la llamamos la segunda línea de defensa porque tarda mucho más tiempo en activarse. Fíjense que tarda ya de horas a días. Y sus componentes básicamente son dos poblaciones celulares. Los linfocitos B y los linfocitos T. Cada una de estas poblaciones celulares por supuesto tiene su mecanismo efector. El mecanismo efector es la estrategia con que cuenta cada célula para generar o inducir la eliminación de un determinado estímulo. Ahora, los linfocitos B y los linfocitos T cuentan con unos receptores en su membrana celular para poder reconocer esos microorganismos. En el caso del linfocitos B se llama el receptor de linfocitos B o BCR que va a ser el mismo anticuerpo, solo que los anticuerpos son moléculas solubles. Y cuando están anclados a la membrana del linfocito pues se va a llamar receptor de linfocitos B pero es un mismo anticuerpo. Y en el caso de los linfocitos T se llama el receptor de linfocitos T o TCR. Ahora, aquí vemos otra vista sobre las dos respuestas inmunes innata y adaptativa y fíjense que son un complemento, una potencia a la otra. Y tienen por supuesto poblaciones que comparten como los linfocitos T gamma delta y los linfocitos NKT. Ahora, cuando hablamos de la respuesta inmune adaptativa siempre vamos a hablar de antígenos y anticuerpos. ¿Qué es un antígeno? Es una molécula que puede llamarse una proteína, polisacárido, lípido, carbohidrato o ácido nucleico que va a ser reconocido o que pueda ser reconocida por un receptor de linfocitos B o por un receptor de linfocitos T. Pero resulta que aquí la cosa se complica un poco más. Entonces, los anticuerpos también van a reconocer antígenos, al igual que el BCR o el TCR. Pero fíjense que, por ejemplo, los anticuerpos no van a reconocer todo el antígeno, ¿listo? Esto es una proteína. Entonces, por ejemplo, esta proteína puede tener mil aminoácidos. Pero no va a reconocer esos mil aminoácidos. Va a reconocer una pequeña porción de toda esa proteína. Solo va a reconocer regiones específicas de aminoácidos. Y esas regiones específicas que va a reconocer son las que conocemos como epítopos. Epítopos, epítopes o determinantes antigénicos. Aquí tenemos otro ejemplo para que lo puedan entender. Esto es una bacteria cualquiera. Y esta bacteria en su superficie, en su membrana celular, va a tener diferentes antígenos. Pero lo que finalmente reconocen estos receptores no es todo el antígeno completo, sino partecitas de ese antígeno, que son las que conocemos como epítopes. Entonces, por ejemplo, aquí hay un linfocito B, aquí hay otro linfocito B. Y a través de sus receptores de linfocito B o BCR, van a reconocer epítopes, porciones de esos antígenos. Ahora, ¿cómo se desarrolla una respuesta inmune? Entonces, tenemos una respuesta inmune primaria y una respuesta inmune secundaria. Entonces, aquí tenemos nuevamente una gráfica. En el eje de la CX tenemos el tiempo. Y en el eje de la Y tenemos los títulos de anticuerpos. ¿Listo? Y el ejemplo no lo dan con poblaciones de linfocitos B. Entonces, estas son dos poblaciones de linfocitos B diferentes. Unas de morado y otras de verde. Entonces, las de morado son específicas para el antígeno X. Solo van a reconocer el antígeno X. Y las de verde son específicas para el antígeno Y. Solo van a reconocer el antígeno Y. Entonces, en un primer momento, fíjense que se inocula el antígeno X. Y ese antígeno X va a ser reconocido por esta población de linfocitos B que se especifica frente al antígeno X. Como es la primera vez que lo reconoce, entonces a esta célula, a este linfocito B, lo vamos a llamar un linfocito B virgen. Porque nunca antes se había topado con el antígeno para el cual es específico. Pero cuando se topa con él, cuando lo reconoce, se activa y va a proliferar. Va a producir muchísimas, muchísimas células. Y a este proceso de producir muchas células, por mitosis, lo vamos a llamar expansión clonal. Entonces, esta célula va a producir muchísimas otras células que son completamente idénticas a la primera. O sea, son completamente idénticas y por lo tanto guardan la misma especificidad frente al mismo antígeno. Entonces, se desarrolla una respuesta inmune primaria. Cuando esa respuesta inmune logra finalmente eliminar este antígeno, se reducen todas esas células que fueron creadas y finalmente quedan poquitas células. Poquitos linfocitos B de toda esa batalla y esos linfocitos B que quedan y perduran en el tiempo son los que vamos a llamar los linfocitos B de memoria. Y aquí es el concepto más importante de la charla y es la base de la vacunación, que es la memoria inmunológica. La memoria inmunológica es la propiedad del sistema inmune de poder recordar los antígenos frente a los cuales alguna vez se activó y frente a los cuales alguna vez eliminó. Entonces, en un segundo momento, fíjense que se introduce el antígeno X nuevamente y el antígeno Y, que es la primera vez que se introduce el antígeno Y. Entonces, para el caso del antígeno X, como perduraron algunas poblaciones de linfocitos B de memoria, pues estas ya se habían enfrentado a ese antígeno X. Entonces, la respuesta que se va a generar, primero es una respuesta inmune secundaria, porque ya se había enfrentado a él. Y segundo, fíjense que va a ser una respuesta con unas características muy particulares. Va a ser una respuesta mucho más eficaz, mucho más vigorosa y menor en el tiempo. Fíjense que esta se demoró de dos a cuatro semanas en desarrollarse, mientras que esta tarda aproximadamente unas dos semanas en desarrollarse, en mucho menos tiempo y es mucho más vigorosa, porque son células que ya se enfrentaron con ese antígeno, que lo recuerdan y que lo van a eliminar mucho más rápido. Mientras que, para el antígeno Y, como es la primera vez que se inocula ese antígeno Y, pues lo que va a pasar es que va a ser reconocido por células vírgenes, que son los linfocitos B de verde, que lo van a reconocer por primera vez y van a generar una respuesta que es igualita a la que se desarrolló en un primer momento con el antígeno X, una respuesta inmune primaria. Ahora, vamos a practicar. Entonces, tenemos aquí un texto y vamos a desarrollar dos preguntas. Entonces, ¿qué nos dice? Que el sistema inmune contiene células especializadas para reconocer la presencia de antígenos que logren entrar al organismo. Ya sabemos que es un antígeno. Estas células inmunitarias, pues son los linfocitos B y los linfocitos T que reconocen antígenos. Poseen una alta diversidad de proteínas en sus membranas que les permiten reconocer los antígenos. Cuando alguna de estas células reconoce un antígeno, experimenta un proceso llamado selección clonal. Es decir, se divide por mitosis y produce una gran cantidad de células genéticamente iguales. Entonces, en un experimento se inyecta un ratón. Fíjense que es la misma gráfica que les expliqué. Se inyecta con dos antígenos en momentos diferentes y se observa la respuesta inmune mostrada en la gráfica. ¿Listo? Entonces, tenemos lo mismo en el eje de la Y el tiempo y en el eje, perdón, en el eje de la X el tiempo y en el eje de la Y las células del sistema inmune que se producen. Entonces, cuando se introduce el antígeno A, pues se va a generar una respuesta inmune primaria frente a ese antígeno A y las que se van a multiplicar son las células que son específicas frente al antígeno A. Entonces, fíjense que aquí no hay ninguna gráfica de células del antígeno B. Y en un segundo momento, cuando se vuelve a introducir el antígeno A y se introduce por primera vez el antígeno B, pues sencillamente se va a producir una respuesta inmune secundaria frente al antígeno A, porque aquí ya se generaron células de memoria que perduraron en el tiempo y volvieron a reconocer ese antígeno A y se va a generar una respuesta inmune primaria frente al antígeno B, porque es la primera vez que el cuerpo se enfrenta al antígeno B. Entonces, de acuerdo con esta información, usted podría suponer que A. El antígeno A es más peligroso para el organismo que el antígeno B y por eso genera una segunda respuesta más fuerte. Eso es falso, porque las respuestas inmunes del antígeno A y B no se pueden comparar porque se dieron en dos momentos diferentes. Fíjense que la respuesta inmune primaria para el antígeno A se dio primero porque en un primer momento solamente se inoculó el antígeno A y ya en un segundo momento se inoculó nuevamente el A y por primera vez el B. Entonces, aquí no se pueden hacer comparaciones. Ahora, por tanto, la A es falsa. Ahora, el enunciado B que nos dice Entre más tiempo ocurra desde la inyección del antígeno, mayor debería ser el número de clonas de células inmunitarias producidas. Esto es falso porque el mayor número de células que se produzcan no depende del tiempo en que se inyecte el antígeno, sino del número de veces que se inyecte el antígeno en diferentes tiempos. Entonces, esta es completamente falsa. Ahora, la C que nos dice, el antígeno B no provocó la clonación de células inmunes como se ocurrió con el antígeno A. Esto es falso porque, fíjense, cuando se introdujo el antígeno B, cuando se introdujo en este segundo momento, se introdujo por primera vez el antígeno B, sí se desarrolló una respuesta inmune primaria con células que son específicas frente al antígeno B. Entonces, esa es falsa. Y la última, que nos dice, que la segunda respuesta del organismo frente al antígeno A es mayor por la persistencia en el tiempo de algunos clones de células inmunitarias antía. Esto es completamente correcto. Esto y es por lo mismo que les venía explicando. Fíjense que cuando se desarrolló la respuesta inmune primaria frente al antígeno A, perduraron en el tiempo algunas células. Estas son las células de memoria. Y estas células de memoria fueron las que identificaron en un segundo momento al antígeno A y desarrollaron una respuesta mucho más vigorosa. Ahora, la nueve que nos dice, según la gráfica inicial, la forma en que respondería el sistema inmune ante una nueva inoculación con los antígenos A y B sería aquí la gráfica que corresponde a la teoría que hemos hablado y a la realidad es la gráfica C, en la cual una tercera inoculación con antígeno A y antígeno B pues nos va a generar una respuesta inmune mucho más vigorosa en ambos casos. En el caso del antígeno A, pues sigue siendo una respuesta inmune secundaria. Después de una segunda vez, segunda, tercera, cuarta vez, igual lo seguimos llamando respuesta inmune secundaria. En el caso del antígeno A también es una respuesta inmune secundaria y ambas corresponden a una respuesta mucho más vigorosa, mucho más eficaz y menor en el tiempo. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por querer aprender, querer capacitarse cada día más. Los espero en un nuevo encuentro que va a ser sincrónico para que respondamos dudas, preguntas, para que resolvamos muchas más preguntas, por supuesto, sobre el sistema inmunológico. Y quedo atento. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.